Es difícil llegar a ser deportista de élite y mantenerse es muy complicado. Y ahora mismo viviendo un sueño y contenta y feliz y disfrutando todo el progreso y feliz de poder disfrutar de tantos años de Kiragosmo. Mucho sacrificio, pero sobre todo eso, retos cortos y eso es lo que me mantiene motivada y con ilusión de seguir una temporada más, intentando cada vez superarme a mí misma, que al final con quien compito. Evidentemente en la competición tengo rivales, pero con quien compito es contra mí misma e intentar luchar cada día, ser un poquito mejor. Las medallas están abiertas y tiene que darse todo perfecto, sería esa hora. Y en ese año, en Londres del 2012, significó quedar a esas milésimas de las medallas. Y en ese momento una tristeza enorme porque me sentía más fuerte que nunca, me sentía más preparada y tenía la certeza, como voy año a año, que yo pudiera esperar otros cuatro años más para tener otra vez esa oportunidad de luchar una final olímpica. Evidentemente me falta una medalla olímpica, me gustaría conseguirla, tampoco me obsesiona por lo que decía, yo quiero estar tranquila, entreno cada día, intentar dar lo mejor de mí y quedarme satisfecha con el trabajo que hago. Y después el resultado también depende de los demás rivales también, pero no cambio toda mi carrera deportiva por una medalla olímpica. No dan medallas, debe estar más de 20 años en la élite, pero yo lo siento como una medalla.